Ya comienza En Red, un programa de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9. Innovación, academia, investigación, docencia, extensión cultural. Todo desde una mirada en red. Todas las semanas por radios universitarias y plataformas digitales. En esta nueva edición conversaremos de los campos clínicos con representantes de la Comisión de Salud de la UR y también del quehacer de alumni de la Universidad de Concepción. Soy Enrique Ormazábal de la Universidad Católica del Maule y junto a Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte les acompañaremos durante una hora con interesantes temas de educación superior. Como ya saben, nos pueden escuchar y ver en las radios y en las plataformas digitales de las universidades que componen la Red G9. También estamos en X, en Facebook y YouTube como arroba universidades G9. Las universidades públicas G9 estamos presentes en 11 regiones y en 20 ciudades de todo el país. Al 2022, la matrícula total de pregrado de nuestras universidades fue de 161.400 estudiantes y contamos con más de 12.000 estudiantes matriculados en posgrado. Lo que representa el 42% del estudiantado de las universidades del Consejo de Rectoras y Rectores. Al 2021, el 74% de los estudiantes matriculados en nuestras universidades provenían de educación particular subvencionada y municipal. Más de 81.000 de nuestras alumnas y alumnos estudiaron con gratuidad el 2021 y acogimos al 47% de estudiantes del Programa de Acceso a la Educación Superior PASE. Representamos el 15% del total de las universidades del país y generamos el 45% de la productividad científica nacional. De las patentes nacionales concedidas a universidades chilenas, el 59,5% corresponde a universidades de la red G9. Contamos con más de 120 centros de investigación y al 2022 desarrollamos 2.450 proyectos científicos y publicamos más de 17.000 artículos en revistas indexadas. 3 de las 5 universidades con 7 años de acreditación son G9. Nuestras universidades promedian 6 años de acreditación, según la Comisión Nacional de Acreditación, CNA. Y el 100% tienen acreditadas las áreas de investigación y vinculación con el medio. Somos universidades de servicio público, de excelencia, de innovación. Somos Universidades G9. El acceso a los campos clínicos es una necesidad vital para las universidades que forman profesionales en medicina y ciencias de la salud. La Agrupación de Universidades Regionales, AUR, cuenta con una comisión de salud que ha trabajado este tema y otros de relevancia para la educación superior. Desde el 2017 aportan al debate público e impulsan avances necesarios en estos ámbitos para las universidades que conforman el Consejo de Rectores. A inicios del mes de octubre, esta comisión de la UR expuso en la Comisión de Salud del Senado respecto a los alcances del proyecto de ley que define a los establecimientos de salud como asistenciales docentes y señala las características de la relación entre la red de salud y las instituciones de educación superior. En esta instancia se expuso que es muy relevante legislar en la materia ya que a la fecha no existen lineamientos ministeriales ni de ley que unifiquen los criterios de cómo se está dando en la práctica la relación asistencial docente. Exactamente. Bajo este contexto y para conocer más de esta materia, nos acompañan Yolanda Zúñiga, quien es jefa de las redes asistenciales de la Universidad de Concepción y Jaime Yamed, director de campos clínicos de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Valparaíso. Ambos integran la Comisión de Salud de la Agrupación de Universidades Regionales. Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo capítulo del programa En Red y comenzaremos con nuestra entrevista con Yolanda Zúñiga, la jefa de redes asistenciales de la Universidad de Concepción. Como Comisión de Salud de la URU llevan varios años con una instancia validada y consolidada. En este sentido, ¿cómo nace esta comisión y cuál es la relevancia para el mundo académico en el área de la salud? A ver, nosotros iniciamos en marzo del año 2017, que fue a raíz de la oportunidad que se les dio a las universidades en general, ahí todavía no existíamos como comisión, se hizo una invitación desde el Minsal para aportar en la nueva propuesta de norma que reemplazaría la norma 254, que es la que hoy día orienta la relación docente-asistencial en los campos clínicos, para que nos podamos entender en relación a cómo nosotros como universidades, como carreras, nos movemos en los diferentes campos clínicos. Ahora, ¿cómo esto nos afecta? Claramente nos afecta porque regula la cantidad de cupos que se nos asignan a cada una de las casas de estudio y a cada una de las carreras de estas casas de estudio, y eso, por supuesto, va a afectar de manera distinta la planificación de las prácticas clínicas de nuestras carreras de la salud. En ese mismo sentido, director Jaime, Yamet, para quienes nos ven y escuchan, ¿cuál es la situación actual respecto a los campos clínicos en el sistema de educación superior? ¿Cuáles diría usted que son las temáticas más complejas a abordar hoy en día? Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Enrique. Un gusto para nuestra universidad estar con ustedes. Entonces, dentro de lo más complejo es el explosivo aumento de la matrícula de educación superior de los últimos 10 años. Hoy día, más de 220.000 estudiantes están en el sistema de educación superior. De eso, el 20% son estudiantes de carreras de la salud, y por lo tanto, la red asistencial ha tenido un especial incremento respecto de la necesidad de otorgar cupos a las diferentes instituciones de educación superior, ya sean universidades como también sean instituciones que forman en el ámbito técnico. Por lo tanto, hay un incremento progresivo de la matrícula, y eso ha atresado las cosas, y por supuesto ha hecho más difícil el ejercicio práctico en los campos clínicos. Convengamos que una universidad, una institución de educación superior, que no pueda acceder a la red asistencial para poder poner en práctica las competencias de sus estudiantes, al mismo tiempo poner en práctica sus perfiles de egreso, no es viable, ni en empleado, ni en empleado. Y es por eso que, como comisión, junto a la profesora Yolanda Zúñiga y a todos los colegas que están en nuestra red de 22 universidades, estamos muy preocupados de este tema y trabajando activamente para poder, de algún modo, ayudar a la regulación necesaria respecto del otorgamiento de campos clínicos. Bueno, y continuamos con Yolanda, bajo este interesante tema. Lo que más señalamos en la presentación de este tema que realizamos anteriormente, es que ustedes efectuaron una exposición en el mes de octubre ante el Senado. En esta instancia la comisión mencionó que es importante una relación bidireccional entre los centros de salud y las instituciones de educación superior. ¿En qué debería traducirse de manera concreta esta relación, Yolanda? A ver, primero, efectivamente decir que el proyecto de ley es desde el año 2020, la comisión lo ha podido analizar, incluso en el periodo de confinamiento nuestras reuniones no cesaron, por tanto ese análisis lleva mucho tiempo y mucha madurez, que nos permitió, cierto, con bastantes bases fundamentadas, presentar en la Comisión de Salud del Senado. Y efectivamente nosotros sentimos y creemos fuertemente que es necesario regular, ya que la norma 254 permite la interpretación de quienes están a cargo de las redes asistenciales en los diferentes establecimientos en los que nosotros desarrollamos nuestras prácticas, y esa relación bidireccional nos permite, cierto, tomar decisiones en conjunto, entendiendo que hay leyes como la Ley de Derechos y Deberes, que regula, cierto, la privacidad, los derechos y deberes de nuestros pacientes, pero también cómo esto puede afectar en las prácticas clínicas, como por ejemplo la capacidad formadora en relación a los cupos que se entrega a cada uno de los, de los, de las carreras, perdón, de los horarios en los que nos permiten estar en los campos clínicos, que la red asistencial, más que el Minsal, sino los establecimientos por donde nosotros rotamos, conozcan las mallas curriculares y entiendan por qué debemos pasar por algunos espacios clínicos y no por otros. Desde ahí parte la bidireccionalidad, y cómo ellos también nos apoyan y generan, generan, cierto, el aporte en la parte académica a la formación de nuestros estudiantes del área de la salud. Gracias, doctora, Yolanda. Jaime, tú, ¿cómo verías desde la reflexión de la Comisión de Salud de la Agrupación de Universidades Regionales, por qué es tan relevante y crítica la articulación del mundo de la salud y el mundo de la academia respecto a estos campos clínicos? ¿Qué nos podrías comentar? Lo que pasa, Enrique, en particular, es que las instituciones de educación superior estamos formando el capital humano avanzado del futuro. Y en ese sentido, la red asistencial es el lugar donde mejor pueden expresarse ese capital. Yo quería, antes de continuar con la respuesta, contarte que respecto de la bidireccionalidad, las universidades, estamos permanentemente contribuyendo a la red asistencial. En diferentes modelos, particularmente contribuyendo con capacidad académica, es decir, formamos especialistas, formamos capital humano avanzado, otorgamos cursos de perfeccionamiento continuo en diferentes materias, y eso como marco de retribución de la red asistencial. Pero también prestamos infraestructura universitaria, también otorgamos servicios a la red asistencial. Por lo tanto, hay un modelo permanente de retribuciones. Lo que hemos tratado de defender en la Comisión de Salud de Abur es que las universidades nos rejamos respecto a las retribuciones por lo que sabemos hacer, es decir, educación superior. Y no retribuir con infraestructura, con equipamiento, con dinero, muchas veces, dado que en algunos servicios de salud, lamentablemente, las universidades terminan siendo una entidad que puede pagar determinados servicios que la red necesita. Por lo tanto, nosotros tenemos que focalizarnos en lo que la ley nos dice que tenemos que hacer. Ya sea la ley de educación superior como la ley de universidades del Estado establecen que las funciones de las universidades están fundamentalmente en la educación, en la vinculación con el medio, en la docencia pregrado, en la docencia progrado, y en la investigación. Y eso es lo que podemos aportar con mucha fuerza. Nosotros como comisión hemos abordado los aportes que las universidades deben hacer y creemos que por ahí va la mano, en vez de transformarnos en instituciones que puedan aportar infraestructura y equipamiento, que sin lugar a dudas es una materia de necesidad y de resolución de la propia residencia. Yolanda, bueno, sabemos... Carolina. Perdón, perdón Enrique, yo quería agregar en relación a lo que mencionaba Jaime, que efectivamente, aparte de la bidireccionalidad, que tiene que ver puntualmente con la formación de los estudiantes, el logro de las competencias, etc., que tiene que ver con lo académico, las universidades se ven afectadas por esta retribución, ya que significa que, por ejemplo, pagamos 3,5 UF por cada uno de nuestros estudiantes por mes. Y eso multiplica por la matrícula de los estudiantes que están rotando, ¿cierto?, en cada una de las universidades, que en algunos casos son más de mil millones anuales que las universidades pagan a las instituciones de salud para que nuestros estudiantes se formen y que finalmente, ¿cierto?, ellos van a tributar a la salud de la población de nuestro país. Entonces, existe una contradicción. Y además, tampoco está regulado este pago, que en el fondo tenemos realidades distintas, desde 1.2 UF hasta 7 UF. Entonces, es una preocupación constante que se pueda regular y que sea, por ejemplo, un cobro que sea igualitario de Arica Punta Arena y que esto, como bien decía Jaime, se pueda cuantificar y retribuir dentro de los capitales que nuestras universidades tienen. Perfecto, Yolanda. Jaime, gracias por la respuesta, pero me gustaría entrar un poquito en los detalles de la ley que está en el Congreso. Lleva más de dos años, ¿cierto?, esperando la ley que busca regular a las universidades y la interrelación con los servicios de salud. Pero es indispensable que los campos clínicos tengan un marco legal en el cual transitar y no queden tan libres al arbitrio del mercado, ¿cierto?, estableciendo deberes y responsabilidades para las partes de manera clara. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Yo estoy totalmente de acuerdo, Enrique y Carolina. Estamos muy de acuerdo como comisión desde que debe haber una regulación. No es que hoy día no la haya, hay una regulación, pero a nivel de resoluciones. Eso significa que tiene un bajo nivel jurídico y un bajo nivel de aplicación. Nosotros creemos que la incorporación de una ley va a ser extensiva a todos los niveles y tal como decía Yolanda, hacer que todas las reglas del juego sean parejas para todas las instituciones. Estoy hablando fundamentalmente de lo que pasa en el nivel de atención primaria, dependiente de los municipios o de corporaciones municipales, como lo que ocurre a nivel de hospitales. Hoy día la normativa 254 regula de manera obligatoria a los hospitales, pero de manera no tan obligatoria a la atención primaria. Y en ese contexto, señalar que hay cerca de 3.000 establecimientos de salud a nivel nacional y de esos establecimientos, el 90% son de nivel primario. Por lo tanto, necesitamos una regulación que apunte a dar reglas claras a todo el sistema de salud y a todo el sistema de educación. Esto también incluyendo a la formación técnica y profesional, que normalmente no tiene acceso a campo clínico. Es por eso que existiendo muchas necesidades de formación a nivel nacional y existiendo muchas necesidades de formación tanto a nivel profesional como a nivel técnico, la existencia de una ley creemos que apunta en la dirección correcta. Por otra parte, el Ministerio de Salud la ha fijado como una de sus prioridades legislativas para el año 2024. Por lo tanto, creemos que hay plena necesidad del Ministerio de Salud de avanzar en este sentido. Y por otro lado, el Senado ha señalado que esta es una de sus prioridades legislativas y que ya lleva demasiado tiempo en evaluaciones. Por eso que, como comisión, presentamos, a través del rector Alda, un oficio con las indicaciones preparadas por nuestros departamentos jurídicos de todas las universidades que componen AUR para poder incorporar indicaciones a este proyecto de ley que apunten en la dirección que hemos señalado. Siguiendo con esta interesante entrevista y bajo ese mismo contexto, Yolanda Jaime, ¿qué es lo que se viene en realidad en materia legislativa? Y más que eso, ¿cuál sería el mejor escenario para que las universidades, las regionales, puedan opinar respecto a esta materia? Mira, nosotros, cuando hicimos la presentación en la comisión, nos permitimos entregar todo este análisis que yo les comentaba que ya tiene cierta madurez, entregamos un documento, como bien decía Jaime, pero hay algunas cosas que para nosotros tienen énfasis, como ya les mencioné, lo que tiene que ver con la retribución, pero también la mirada que es más médica en general. Si ustedes piensan, de hecho, cuando Enrique hizo el inicio de esta conversación, habló de los campos médicos y de otras ciencias de la salud, por decirlo de alguna manera. Bueno, nuestro discurso va justamente como disciplinas de la salud, donde está incorporada obviamente medicina, pero cuando nosotros hablamos de una legislación, de una ley, tiene que tener esta mirada amplia, ¿cierto? Y transdisciplinar e interdisciplinar. No puede ser que todo esté en la mirada de una candidatura en una carrera que, por ejemplo, es la menos afectada en cantidad de cupos, que tuvo mucho menos restricciones al reingreso post-pandemia. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos, digamos, nuestro discurso va hacia involucrar las necesidades y demostrar las necesidades de todas las carreras de la salud que efectivamente muchas veces tienen más problemas en la incorporación a los campos clínicos que la carrera de medicina. Una pregunta para ambos, Yolanda, Jaime, bueno, ustedes estuvieron presentes en la comisión del Senado. ¿Qué disposición vieron de parte de los congresistas respecto a esta necesidad de la universidad chilena? Enrique, hubo un acuerdo bien transversal, nosotros nos fuimos bien contentos en ese sentido porque los parlamentarios de todos los sectores plantearon, y particularmente a su presidente, a quien aprovecho de agradecer la disposición que tuvo Conagur fueron muy honestos respecto de que esto es una prioridad para la Comisión de Salud y en ese sentido creo que nosotros, y nos pusieron un plazo perentorio, en ese momento eran más o menos 15 días para poder presentar indicaciones que tienen un formato legislativo complejo, no es tan simple de hacer y por lo tanto activamos a todas nuestras universidades, hubo equipos jurídicos que participaron en la redacción de ese documento y nosotros pudimos presentarlo junto a Yolanda pero vimos una muy buena disposición, ahora esperemos Enrique que la Cámara de Diputados incorporada a las indicaciones la disposición sea la misma, nosotros en jornadas previas hemos tenido la posibilidad de conversar con el entonces presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en ese entonces estaba el diputado Lago Marcino, quien fue invitado a una reunión y asistió y pudo presentar y tuvimos un interesante diálogo para poder incorporar ya la mirada en la Cámara de Diputados. Tenemos que avanzar también en este proceso y tal como ustedes decían, somos instituciones de educación superior pero en este trabajo estamos trabajando con el Ministerio de Salud y también, por supuesto, con el Congreso para poder generar el mejor documento posible. Oye, y una pregunta más bien relacionada con los mismos estudiantes y bueno, y la recepción que ha tenido este proyecto de ley dentro de las comunidades, de las propias comunidades de las universidades regionales. ¿Cómo han visto ustedes esta iniciativa? Desde la parte más educacional a lo mejor la parte más de comunidad universitaria. Bueno, nosotros como ustedes ya saben participamos 22 universidades son distintas realidades, por lo tanto tratamos de aunar, ¿cierto? De llegar a consenso y que la voz que nosotros llevemos a los diferentes espacios como este sea la representación de esas comunidades con las dificultades que cada uno tiene porque efectivamente son distintas, tienen diferentes limitaciones como yo les decía y con esta mirada que sea multidisciplinar. considerando por sobre todo que además y haciendo las diferencias nosotros somos universidades que pertenecemos a las agrupaciones del G9, del CUET, entonces efectivamente hemos tenido que llegar a esos consensos para que la legislación pueda interpretar las necesidades de todas las universidades del país y que obviamente son distintas a las necesidades y problemáticas que tienen las universidades en la región metropolitana. Exactamente Yolanda porque bueno Chile es muy diverso ¿cierto? No es lo mismo tener un campo clínico en Antofagasta que en Ontemuco por eso. Y por eso Enrique y Carolina que uno de los puntos que nosotros defendimos con más fuerza como punto de unión considerando la diversidad que tenemos en AUR es que somos universidades regionales que han hecho una apuesta por el desarrollo del territorio donde nos emplazamos. En ese contexto nosotros en la Universidad del Paraíso tuvimos una jornada interna de discusión a todas las comunidades académicas respecto de la discusión de los alcances del proyecto de ley de este oficio que se mandó desde AUR y es particularmente interesante saber que no es un tema tan difundido y que no había tanto conocimiento y participación como uno quisiera. Sin lugar a dudas hay preocupación pero sí el promedio de la comunidad académica de nuestra universidad opina que es necesario regular y avanzar en este tema. Oye bueno yo que esta es más bien una pregunta que tiene que ver bueno nosotros estamos hablando de las universidades regionales de lo que de la participación de la participación de la UR quise decir bueno ustedes hay diferencias ya y características que se observan dependiendo de la provincia o de la región en cual están insertas sobre todo las facultades de medicina ya ¿qué pasa con los campos por ejemplo de Antofagasta que estamos en el norte con los campos que están en Temuco ¿hay diferencias en cuanto a la proyección en cuanto al trabajo? A ver lo que pasa es que las diferencias si uno hace este análisis que nosotros hacemos digamos en cada una de nuestras reuniones porque no solamente la ley tuvimos nuestras complicaciones con los famosos EPP los elementos de protección personal que ciertos los servicios de salud nos pedían que gracias a que terminó la pandemia hoy no lo piden pero la realidad en general efectivamente son distintas por ejemplo Carolina en relación a capacidades formadoras ya a números de establecimientos a los que uno tiene acceso en relación a los convenios que uno puede tener esas son las mayores diferencias sin embargo el hecho de tener nuestra comisión ha permitido de que todos tengamos como el mismo discurso y tengamos las herramientas para enfrentar estas dificultades que con la experiencia que cada uno va teniendo unos a veces tienen ganas más de experiencia por ejemplo en nuestro caso en la región acá del Bio Bio somos dos universidades como la Santísima de Concepción y la de Concepción que nos hemos presentado a procesos de asignación de campo clínico cosa que otras casas de estudio no lo han hecho por tanto nosotros hemos tenido la mano dura de la 254 en la que hemos tenido que es cierto asumir ciertas reglas que otras casas de estudio no entonces con estas experiencias hemos compartido para que estén prevenidos los colegas frente a las dificultades que pueden haber de repente también no sé por ponerles un ejemplo algunos servicios de salud nos han pedido que financiemos la movilización de los funcionarios que han logrado en el periodo de pandemia esta movilización de acercamiento entonces ahí uno como ya tiene la experiencia lo comparte y da las herramientas como para poder ver cómo se negocia y cómo se dice que no finalmente porque no es parte de la retribución que uno debiera hacer estos son como ejemplos pero efectivamente nosotros tenemos esta conversación tan enriquecedora dentro de la comisión que nos permite compartir experiencias y ver cómo enfrentamos estas dificultades que finalmente tienden a ser las mismas perfecto Yolanda, Jaime bueno me gustaría si pueden comentarnos respecto al también aporte que hacen los estudiantes en el sistema sabemos que es una necesidad tener estos campos clínicos para formar de calidad a los estudiantes pero ellos son reconocidos también por los establecimientos hospitales postas muy rurales digamos en lugares muy alejados en ámbitos rurales digamos ¿cómo ven ustedes ese tema? realmente son valiosos son muy valorados por los propios colegas del sistema de salud sí ciertamente los estudiantes aportan en forma bien significativa a las comunidades donde están trabajando tienen aportes desde lo humano pero también se transforman de muchas maneras en personas que logran dar cumplimiento a las metas de la red asistencial la red asistencial cuando fue la pandemia y hubo esta decisión política de retirar a los estudiantes de los campos clínicos tuvo tuvo un gran problema y tuvo que contratar una gran cantidad de personas para poder llegar a realizar la cantidad de acciones que tiene comprometida por lo tanto estamos seguros que los estudiantes hacen un gran aporte sin embargo también entendemos que los estudiantes tienen que enmarcarse dentro de un marco regulatorio que tienen que cumplir determinadas reglas de la casa a donde asisten y que tienen que hacerlo en un ambiente de respeto a los pacientes y también a la institución donde se emplazan ninguna de nuestras universidades avala conductas que vayan en contra del respeto y la dignidad de los pacientes o que afecten la honra del lugar donde se emplazan y hoy día en la era de la red de la era digital digamos en la red de la comunicación indudablemente hay muchos estudiantes que a veces vulneran esas políticas y lo hacen a través de redes sociales y en ese sentido nosotros también tenemos acciones concretas en respecto por lo tanto sabemos que cada uno de nuestros estudiantes está representando a su casa de estudio en el campo clínico y es de mucha importancia para nuestras casas de estudio que lo hagan en la forma que debe hacerse en el caso de los estudiantes de posgrado los becados el aporte que ellos realizan también como médicos de la red es muy significativo en el caso nuestro tenemos mucha credibilidad que hay algunos hospitales que su actividad quirúrgica su actividad clínica se sostenta fuertemente en la acción de los becados por lo tanto hay un continuo de la acción de la red asistencial basada en los estudiantes y que la red ha reconocido y también ha sufrido cuando no han estado y esperamos que justamente este virtuosismo que hay entre la línea de la educación y la línea de salud se transforme en una regulación que permita que ambos mundos coexistan de buena forma sabemos del aporte que hacen los médicos especialistas oye queremos agradecer enormemente la presencia con nosotros de Yolanda Zúñiga jefa de redes asistenciales de la Universidad de Concepción y de Jaime Yamed director de los campos clínicos de la vicerrectoría académica de la Universidad Valparaíso por esta interesante entrevista ya sobre su visión y análisis del trabajo de la Comisión de Salud de la AUR bueno nosotros nos despedimos les agradecemos nuevamente y nos reencontramos luego de una pausa para seguir conectados en nuestro programa en red Congreso Futuro la plataforma de intercambio de ideas más importante de Latinoamérica en sus 12 años ha reunido a más de mil expositores más de 750 investigadores nacionales 20 premios Nobel en su versión 2023 logramos más de 4 millones de visualizaciones más de 40 millones de impresiones y más de 2 millones en visualizaciones de streaming y contenido en nuestro canal de YouTube este 2024 Congreso Futuro presenta y ahora qué hacemos una conversación sobre futuro ciencia tecnología y sociedad nuevo espacio para un nuevo formato desde el 15 al 20 de enero de 2024 Congreso Futuro se realizará en el centro de extensión del Instituto Nacional donde podrás vivir una nueva experiencia Congreso Futuro exposiciones centrales talleres instancia de networking exposiciones artísticas experiencias inmersivas exposiciones universitarias feria de publicaciones literarias exposición de medios de comunicación en paralelo y al igual que en su edición 2023 durante la semana del 15 al 20 de enero del 2024 Congreso Futuro tendrá actividades a lo largo de todo Chile No te pierdas la nueva edición de Congreso Futuro y ahora qué hacemos Más información en congresofuturo.cl La PUCB está comprometida con el desarrollo sostenible impulsa acciones socialmente responsables para el bienestar de la comunidad cumple con estándares y prácticas ambientales en sus campos recicla residuos e impulsa acciones para ahorrar agua y para disminuir el uso de plásticos tiene la segunda planta universitaria de energía solar más grande del país La PUCB forma profesionales con vocación y conciencia social y ambiental PUCB Admisión 2024 Quiero ser parte de los cambios positivos de la sociedad Quiero crecer profesionalmente y expandir mis horizontes Quiero ser parte de la solución transformando los problemas en oportunidades Quiero transformar mi futuro y el de mi familia Quiero transformar el mundo con el sello valórico y la calidad que destaca la Universidad Católica del Mago Somos Universidad que transforma UCM Somos tu universidad alumniudé que es una comunidad de exalumnos de pregrado y posgrado de la Universidad de Concepción su creación se materializa en el año de conmemoración del centenario de la Universidad declara como misión desarrollar la vinculación de la Universidad con sus egresados y el sentido de pertenencia y compromiso a través de acciones de beneficio mutuo que ayuden a su crecimiento profesional y personal y a la vez retroalimenten a la Universidad en sus funciones de docencia creación de conocimiento e impacto en la sociedad Es así en octubre junto a otras universidades regionales G9 estatales CFD y EPS realizaron la Feria Laboral y Emprendimiento que fue muy exitosa y que generó interesantes resultados Para hablar sobre este tema estamos con Moira Adenaro Directora de Relaciones Institucionales y alumni de la UDC Bienvenida Moira Muchas gracias Carolina Enrique Estoy muy contenta de poder participar de este exitoso programa que tienen Muchas gracias Mori Vamos a comenzar entonces con una pregunta que tiene que ver más bien con qué proyectos y qué áreas ustedes como alumni UDEC han estado enfocados desde su creación en 2023 este 2023 perdón Bueno la verdad es que tal como ustedes ya indicaron en la introducción alumni UDEC se constituye a propósito una historia larga que había de una entidad que se llamaba Casa de Exalumnos en la Universidad de Concepción como la red alumni en enero del 2020 y bueno en marzo del 2023 ya llega la pandemia verdad y por tanto estuvimos solamente conectados de manera virtual con nuestra comunidad alumni durante casi dos años y medio lo que nos obligó en el fondo a utilizar la tecnología para poder crear distintos soportes y mecanismos que nos permitieran estar vinculados y en contacto con nuestros exalumnos y en ese tiempo la verdad es que hemos logrado constituir una comunidad bien férrea importante en las distintas facultades de nuestra universidad una universidad grande compleja que tiene tres campos como ustedes saben en Concepción, Chillán y Los Ángeles con hoy día en marzo del 2024 ya con 90 carreras 20 facultades y eso bueno la hace muy 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 amplia verdad en su quehacer y el desafío importante allí es como vinculamos que la comunidad universitaria la comunidad alumni las distintas redes de alumni las distintas generaciones de exalumnos y exalumnos estén vinculados con su universidad con su alma mater y esta también sea una relación bidireccional que permita un conjunto de temas importantes para la universidad y que tiene que ver con bueno su diseño y plan estratégico verdad desarrollar estas actividades bidireccionales que permitan retroalimentar por ejemplo el proceso de formación relevante en sus distintos niveles aportar a los temas de investigación y por supuesto de vincularnos con el medio donde esos alumnis tienen incidencia relevante nuestra universidad tiene el privilegio de tener destacadísimas exalumnos y exalumnos en yo diría en el amplio que hacer del desarrollo en Chile en las distintas áreas en las distintas especialidades con cargos directivos muy relevantes que están haciendo tremendos aportes varios de ellos han sido reconocidos nacional e internacionalmente y eso obviamente nos permite entonces poder generar con estas redes y con estas comunidades de alumnos un conjunto de iniciativas que van desde el sentirse conectados y poder pensar en iniciativas de temas de interés conjunta entre la universidad y estas distintas comunidades entonces muy variado también el interés que ellas y ellos tienen por otro lado pensar en el desarrollo y la visibilidad que las acciones que ellos realizan de manera personal y profesional de alguna manera son relevadas también por nosotros y forman parte de nuestro quehacer y por otro lado también visibilizar a la universidad en sus distintos ámbitos de su competencia también permitir el desarrollo profesional personal la inserción laboral que son temas obviamente que nos interesan y ahí lo que ustedes nombran de la feria laboral que es un espacio que creamos en pandemia que ya terminamos hoy ahora en octubre a fines de octubre con una excelente cifra de participación de empleos de prácticas profesionales pudimos incorporar la dimensión internacional a esta feria laboral casi 8000 personas que asistieron a ella de manera virtual participaron de sus actividades las muy diversas actividades desde talleres formaciones charlas conversatorios en fin la verdad es que ha sido un espacio esta feria laboral muy relevante también para conectarnos con tal vez las generaciones más jóvenes que son las que salen verdad al mundo laboral y que les cuesta mucho desarrollar ese vínculo temprano con su alma mater y en ese sentido la feria laboral es un dispositivo que ayuda muchísimo para esa conexión con ella si precisamente te iba a preguntar sobre la feria laboral y cuáles son las cifras en general que nos puedas compartir muy brevemente mira la feria laboral la verdad es que partió hace tres años con bueno dos pabellones virtuales con algunas empresas verdad ofertando vacantes en distintas áreas y bueno la del 2023 ya tuvimos tres pabellones uno de ellos con tal vez empleos tradicionales y ofertas de práctica para nuestros estudiantes eso nos importa mucho porque es una vinculación temprana y más sistémica verdad con el mundo laboral para nuestras futuros alumni entonces desarrollamos este pabellón contamos con 193 empresas e instituciones que aquí es importante porque solo teníamos empresas productivas y empezamos a ver que la verdad es que también necesitábamos otro tipo de empleos que pudieran provenir del sector público o de corporaciones o fundaciones que tuvieran un trabajo más ligado al mundo del desarrollo social verdad cultural y logramos incorporar entonces también a este tipo de entidades y eso fue muy bien valorado y muy muy yo diría que muy incidente porque hubo muchas ofertas también en ese en ese campo tenemos otro pabellón que es un pabellón de emprendimientos porque creemos que también el emprendimiento de base tecnológica que son las que desarrollan las instituciones que crean esta feria laboral que lo hacemos en conjunto con las universidades del cruch de la región del bio bío y nubles la universidad del bío bío la católica y la federico santamaría la católica de la santísima concepción y el instituto profesional virginio gómez y el centro de formación técnica lo da arauco y con ellos en conjunto entonces generamos esta feria que es un trabajo que se hace durante todo el año para culminar en octubre con esta apertura de entre tres y cinco días porque extendemos las actividades durante tres días pero extendemos durante el fin de semana todavía las ofertas laborales y el poder hacer ese match entre la oferta y los requerimientos de las personas esta es una feria laboral que no está solamente destinada a nuestras comunidades como instituciones de educación superior sino que además es un servicio que ofrecemos gratuitamente a la comunidad y eso significa que cualquier persona puede ingresar a la plataforma y por supuesto que visitar y acceder a toda esta oferta que ahí está casi ocho mil personas y de las postulaciones más de dos mil quinientas postulaciones solamente en empleos y bueno ustedes saben que además el mecanismo de eso es que esto sigue funcionando la vinculación con las empresas y las instituciones que reciben los currículos y empiezan a generar entonces las agendas para las entrevistas y en fin ¿no? Entonces este es un proceso que en el fondo la feria es un hito que abre ¿verdad? Un proceso que es mucho más amplio y que todavía está en desarrollo Moira bueno prospectan continuar con este tipo de iniciativas bueno y si han definido otras o están en desarrollo para el público de alumno de alumno de sí mira por supuesto nosotros fiel a nuestra vocación y a nuestro a nuestro plan estratégico que hemos trabajado mucho en él y que creemos que tiene una gran fortaleza porque en el fondo ha incorporado ¿verdad? la comunidad alumni como una comunidad tan relevante como la de estudiantes la de los académicos académicas y por supuesto las funcionarias y funcionarios de una universidad y por tanto esta comunidad anuche de manera permanente ¿verdad? su quehacer y allí estamos permanentemente porque este es un proceso que no no es que se generan un par de programas y con eso nos mantenemos en el tiempo estamos permanentemente innovando y buscando cómo crear nuevas oportunidades ¿verdad? de mutuo beneficio que le hagan sentido a las comunidades todos los días se suman nuevas personas porque si bien tenemos muchos exalumnos muchos alumnis en distintos lugares del mundo y por supuesto en todas las regiones de Chile la búsqueda de nuevos datos de contacto porque este es un desafío permanente con las comunidades de egresadas y egresados y que efectivamente no siempre tenemos actualizados sus datos entonces estamos permanentemente invitándoles a que se acerquen que ingresen que actualicen sus datos que para nosotros es fundamental para poder hacer distintos tipos de iniciativas que tienen que ver con actividades académicas culturales de beneficio de acceso a distintas acciones que se desarrollan a participar en la red por ejemplo de mentores en la incubadora que tenemos en la incubadora de la Universidad de Concepción una de las incubadoras importantes reconocidas internacionalmente que la sitúa dentro de las 10 más importantes del mundo y para nosotros eso es un honor y un privilegio y allí hemos logrado generar una red de mentores sistemáticos certificados internacionalmente porque eso ha sido un poco también la devuelta de mano que hemos hecho verdad a quienes regalan su conocimiento su experiencia sus propias redes de contacto sus propios vínculos y experiencias precisamente con estas iniciativas que de verdad es una es un privilegio contar con la voluntad de estos mentores y que es un proyecto por ejemplo muy relevante ahí está el llamado cierto a los ex alumnos ses alumnos de la UDC para que se suben a esta comunidad de alumni cierto que dirige y agradecemos también el tiempo y el haber participado en esta entrevista a Moira Delano directora de relaciones institucionales de alumnos de alumni UDC oye muchas gracias enrique carolina para mí ha sido un gusto y agradecer este espacio difusión y por supuesto como tú dices invitar a quienes nos ven y nos escuchan a través de este medio para convocar y pedirle a nuestros ex alumnas y ex alumnos que se acerquen a su universidad que aquí estamos esperándoles El programa en red es emitido por las diversas plataformas radiales y canales de difusión de las universidades de la red G9 y hoy les traemos noticias que abordan la temática de ex alumnos y alumnas y redes alumnis desde las universidades técnicas Federico Santa María la universidad católica del Maule y la universidad católica de la Santísima Concepción Soy Alejandra Romero periodista de la universidad técnica Federico Santa María y los invito a conocer nuestra red de ex alumnos oficina institucional que se encarga de potenciar y fomentar los lazos entre los ex alumnos de la casa de estudios a través de diversas actividades tanto fuera como dentro del país una de estas actividades son los encuentros entre ex alumnos de los distintos campus y sedes efectuándose recientemente un encuentro que reunió a más de 200 asistentes en el campus Casa Central del Paraíso quienes consolidaron la red y conversaron en torno a diferentes ejes como transformación digital mentoring y emprendimiento para conocer más acerca de la red de ex alumnos conversamos con su encargado Ramón Maltés en la red de ex alumnos de nuestra universidad estamos enfocados principalmente a generar comunidad con nuestro agresado mediante dos pilares fundamentales el primero de ellos tiene que ver con la entrega de becas a nuestros alumnos mediante la donación de nuestros ex alumnos y el segundo de ellos tiene que ver con la difusión de lo que están haciendo nuestros agresados como por ejemplo Sansano Emprendedores y Sansano por el Mundo así como lo indica Ramón Maltés nuestra red entrega diversas ayudas y beneficios como charlas capacitaciones y becas dentro de los desafíos futuros que tiene la red se encuentra en el consolidar esta red de ex alumnos en el extranjero para que de esta manera crezca el sentido de pertenencia con nuestra universidad desde la Universidad Católica del Maule les habla José Tomás Montes y esta semana vamos a conocer las posibilidades que tienen los egresados y egresadas de la Casa de Estudios Alumni UCM tiene como propósito fundamental establecer conexiones con los egresados egresadas y empleadores de la Universidad Católica del Maule en la actualidad estas acciones se realizan a través de tres pilares fundamentales retroalimentación empleabilidad y vinculación esto quiere decir que estamos diagnosticando las necesidades que tiene nuestro egresado en el entorno también una retroalimentación al perfil de egreso de las carreras a través de este diagnóstico que se transforma en un informe de necesidades de capacitación y también por otro lado los datos cuantitativos que nos arrojan los datos de empleabilidad para conocer la situación laboral que tienen los distintos egresados y egresadas a nivel regional nacional y también internacional la labor de vinculación de alumnos UCM se lleva a cabo a través de una estrategia basada en el levantamiento análisis y diagnóstico de necesidades formativas expresadas por los propios egresados constanza contreras titulada de la carrera de sociología y que actualmente trabaja en la universidad da fe de la ayuda que le ha brindado este departamento de vínculo con los egresados desde el año 2019 he tenido la oportunidad de participar en diferentes capacitaciones o charlas que ha hecho alumni ya sean orientadas a habilidades sociales como networking como mantener actualizado el currículo invitado como tener una mejor gestión del perfil de linkedin que abra oportunidades laborales con este enfoque alumni UCM ha podido identificar problemáticas de manera oportuna desarrollando planes de trabajo específicos lo que además es complementado con la nueva plataforma de empleabilidad lanzada por alumni UCM este 2023 su nombre es implícite que apunta no solo a ser un portal de empleo sino que también a generar redes de contacto entre los egresados entre los estudiantes generar instancias de asesorías personalizadas para poder potenciar este desarrollo profesional para que los egresados y egresadas puedan conocer toda la información los invitamos a seguir el instagram comunidad alumni UCM hola soy Paula Gutiérrez y los saludo desde el campus San Andrés de la UCSC para presentarles la interesante historia de una de nuestras ex alumnas se trata de Sabrina Pérez quien estudió en la UCSC la carrera de pedagogía en educación media en inglés formación que le otorgaría las herramientas para alcanzar un camino que se abrió a través de la música radicada en Austria y consolidada como pianista lidera hoy su propia fundación y regresó a su casa de estudios para brindar un concierto de música docta los invito a conocer su historia bueno soy pianista también soy profesora de inglés egresada de acá de la universidad católica también soy la directora de fundación Novae en Viena Austria y también acá en Concepción Chile empecé desde pequeña a estudiar piano después con el tiempo decidí estudiar pedagogía en inglés acá pero simultáneamente que estudiaba pedagogía en inglés me dedicaba a hacer clases en la universidad del Bío Bío como en el conservatorio de la Aurecia Contreras como profesora de piano y de teoría de la música además de acompañar cantantes líricos que es un poco más mi especialidad yo creo que estudiar pedagogía enriquece a una persona en muchos ámbitos lo más importante es que me di cuenta que soy mucho más que mi profesión soy mucho más que la pianista y soy mucho más que la profesora yo creo que es súper enriquecedor es un poco volver a casa y que te reciban con los brazos abiertos es una posibilidad para mí ha sido espectacular poder además haber dado este concierto de música clásica de música docta chilena que es súper raro digámoslo en palabras simples y que lo hayan acogido súper bien es un digamos un tesoro muy grande escondido acá en la región del Bío Bío y especialmente en Concepción hemos llegado al fin de un nuevo capítulo de Enred somos Enrique Ormazábal de la Universidad Católica del Maule y Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte y como de costumbre les dejamos invitados a conectarse cada semana a Enred para quedar informados de la contingencia de educación superior nos reencontramos la próxima semana gracias por conectarse con las universidades G9 hasta pronto finaliza Enred espacio de conversación e información de educación superior nacional nos escuchas y ves semanalmente en radios universitarias y plataformas digitales de las universidades G9 una invitación de la red de universidades públicas no estatales G9 me